Actualmente, ¿qué crees que es lo que piensa tu familia de este proceso o de lo que estáis pasando tú ahora? Casi toda mi familia está a favor mío, pero tengo gente en contra. Para mí fue un trabajo más y yo no hice nada malo como para avergonzarme. No, si yo sé que tú toda la vida has querido hablar conmigo y te da el tiempo y eso agradezco. Porque tú me lo vas a hacer mejor que nadie. Escúchame, mi familia es el maldito, pero yo no tengo más familia. ¡Asesina! 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 Yo te voy a menos que tu edad cuando estás diciendo que yo he torturado a gente. ¿Tú creí que yo como soy, como parecía a ti, lo haría?